Bienvenidos a otro episodio extra de Detrás del Arco. El día de hoy hablaremos de un resumen de todo lo que ha pasado en estos últimos días en la NBA. Y los Lakers han volcado de cabeza a la liga. Heroes come and go, but legends are forever. Es la mítica frase de Kobe Bryant que se ha quedado o me ha ayudado muchas veces a ciertas reflexiones y que siempre la he tomado en cuenta cuando recuerdo a este gran jugador y también ícono del trabajo duro en el mundo del baloncesto. Señores, empiezo así porque los Lakers han estremecido el mercado de agencia libre y de traspasos. En primer lugar consiguen a Dennis Schurr en un traspaso con Oklahoma City Thunder, traspasando a Danny Green y a su primera ronda de esta edición del draft y obteniendo al jugador alemán Dennis Schurr, uno de los mejores sexto hombres de la temporada que pasó. Y también consiguen ahora en esta agencia libre a Montrezl Harrell por 19 millones y dos años, mejor sexto hombre de esta temporada pasada y consiguen al centro defensivo de calidad el señor Mark Gasol. ¿Quién dijo que un equipo campeón no puede mejorar? Rod Pelinka lo hace de nuevo y trae a los Lakers un equipo de lujo que huele a anillo donde sea que lo veas. Agregando también que renovaron por tres años más al jugador Kentavious Cabot Pop por 40 millones y mantienen, digo, y adquieren también a Wesley Matthews. Los Lakers tienen todas las de ganar y esperemos que la química no le haga daño al equipo angelino, es decir, que se mantengan con la misma química de la temporada pasada. Pasamos a otras informaciones, por ejemplo, Jason Tatum y Donovan Mitchell firman un contrato parecido, es decir, extensión de cinco años por 195 millones cada uno. Claro, tienen que cumplir una serie de cláusulas para que tengan esa cantidad específica, si no se quedarían en unos 160 millones alrededor más o más o menos. También, Ryan Rondo se va a Atlanta por dos años y 15 millones. Y ojo con Atlanta. Atlanta ya tiene a Clint Capella, tiene a Trey Young y también consiguieron a Danilo Gallinari por unos 60 millones y creo que eran unos cuatro años. Un equipo que poco a poco va agregando piezas que pueden ayudar a competir al equipo de Atlanta en esa conferencia este. Y hablando de la conferencia este, los Milwaukee Bucks empezaron primero con noticias que nos hacían temblar en verdad y decíamos que ya venían con un perfil mejor de jugadores, pero la han tenido difícil en las últimas horas. Pudieron transferir o adquirir a Drew Holiday vía traspaso a cambio de Bledsoe, George Hill y tres primeras rondas a los New Orleans Pelicans. Recibieron a Drew Holiday, un jugador exterior con una defensa asegurada, o sea, de lujo, de primera clase. Y el otro traspaso que nos puso las manos en la cabeza fue en donde se involucró a Bogdan Bogdanovich con los Kings. Pero al parecer era una especie de Sin and Trade que iban a hacer y en esa fecha todavía no se había abierto la agencia libre para hacer Sin and Trade. Y además Bogdanovich no estaba de acuerdo en llegar a los Milwaukee. Esto ocasionó de que el traspaso se echara para atrás y causara que el NBA hiciera una investigación en este caso con respecto a este Sin and Trade de Bogdan Bogdanovich. Muy extraño porque iba a ir a un equipo contender, pero no se sabe si era por acuerdo de dinero o algo por el estilo de que no se pudo realizar ese traspaso que hubiese dado un refuerzo de lujo al equipo de los Milwaukee Bucks. Y también hablemos de los Phoenix Suns o el Sol de Phoenix, como muchos le dicen. Han construido un equipo muy interesante. Adquieren a Chris Paul vía traspaso. Y ahora en esta agencia libre obtienen a Jade Crowder y a Dario Saric, dos jugadores con una buena muñeca exterior y que pueden complementarse bien en cualquier sistema defensivo o en cualquier sistema de cualquier juego y de cualquier equipo. Y esto nos hace preguntar o nos hace prestarle atención a los Suns porque es un equipo que muchos están infravalorando. Tenemos ahí a Devin Booker y a DeAndre Ayton que son jugadores que pueden tener una gran proyección y un gran rango de mejora. Y Devin Booker aún no llegando a ese nivel ya no está dando de qué hablar. Ojo con los Suns que pueden dar la sorpresa en esta temporada y no dudo o no me sorprendería si llegaran a una segunda ronda de playoff. También ojo con Portland. Portland trae o renueva a Rodney Hood. Llega Robert Covington y también llega Derrick Jones Jr., jugadores que son muy defensivos y pueden complementar esa falta de defensa que ha tenido el equipo de los Trey Blazers. Otra cosa que nos sorprendió de esta agencia libre fue el fichaje de Ibaka a los Ángeles Clippers. Y ¿por qué me sorprendió? Porque pensé que iba a ir a Nets. Firma por dos años y 19 millones, cosa que pudieron darle los Nets. Y al llegar a los Nets iba a estar un equipo que se podría consolidar más con su presencia y iba a estar al lado de Kevin Durant. Se decía que él quería jugar al lado de Kevin Durant, que quería estar al lado de su excompañero y lamentablemente parece que no llegaron a un acuerdo los Nets y Serge Ibaka caen en los Clippers que han tenido una agencia un poquito floja en lo que respecta a mi opinión porque solamente han renovado o darle una extensión a Marcus Morris y han conseguido a Serge Ibaka. Estaba sonando el nombre de Ryan Rondo, pero como ya habíamos dicho anteriormente, Rondo va al equipo de Atlanta y pierde también a Harrell en esta agencia libre. Los Clippers van a tener que moverse un poquito más para no quedarse rezagados en esta agencia libre que ha dado mucho que hablar, principalmente por los Ángeles Lakers. Otra cosa, Van Vliet se queda en Toronto por unos 85 millones. Mucho se decía de su salida, pero al parecer no se dio porque muchas personas o equipos pensaban que él no tenía ese liderazgo que ellos buscaban en el perfil para darle el contrato que él al parecer estaba buscando. Y se queda en el equipo de Toronto, que también Toronto no va a jugar, los Raptors no jugarán en Toronto por disposiciones de Canadá y van a jugar o van a tener su sede en Tampa. Señores, estas han sido las últimas informaciones importantes que han salido de esta agencia libre en la NBA. Como habíamos dicho, los Lakers han volcado esta agencia de una manera que... O sea, sorprendente. Miren, por ejemplo, el quinteto que ha armado el equipo de los Ángeles. Tienen a LeBron James como posible base, Wesley Matthews como escolta, KCP como alero, y de power forward tienen a Davis y de centro a Mark Gasol. Y en la banca tienen a Schroeder, Caruso, Kuzma y Harrell. O sea, es un equipazo que huele anillo. Y esperemos, como dije anteriormente, que la química no le haga daño a estos Lakers y que puedan dar más en esta liga y sigan aumentando ese legado que Kobe Bryant nos dejó a todos los fanáticos de la franquicia de los Lakers. Señores, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Sigan a Tiempo Extra RD. Sigan a Arroba Detrás del Arco en Instagram. Síganme en Arroba Néstese Pérez en Twitter y Arroba Néstese Misael Pérez en Instagram. Y a mis compañeros, Arroba José PR Deportes y Arroba José Alex PR On The Score. Muchas gracias por estar aquí. Esto fue una edición especial o episodio extra para Tiempo Extra y episodio extra para Detrás del Arco. Muchas gracias y que pasen feliz resto del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!